Broma en Broma, de Néstor Flores Así se escribe para Comabamba, Perú Hasta las aves pierden su nido cuando ya saben volar Hasta las aves pierden su nido cuando ya saben volar Así es Micholdán, deja su casa, deja el trabajo por el labor Así es Micholdán, deja su casa, deja el trabajo por el amor De broma en broma, de juego en juego, robaste mi corazón De broma en broma, de juego en juego, robaste mi corazón Ahora comprendo que eres la vida que es españosa para el amor Ahora comprendo que eres la vida que es españosa para el amor Estoy mirando que estás pensando saber de mi condición Estoy mirando que estás pensando saber de mi condición Soy al casino, muchacho, noble y muy sincero en el amor Soy al casino, muchacho, noble y muy sincero en el amor Por un huequito de mi ventana le di un besito al amanecer ¿Qué tal Sabita, qué tal Sabita, qué tal Mañosa, por ese huequito me supo engañar? ¿Qué tal Sabita, qué tal Sabita, qué tal Sabita, qué tal Mañosa, por ese huequito me supo engañar? ¿Qué tal Sabita, qué tal Sabita, qué tal Sabita, qué tal Sabita, qué tal Mañosa, por ese huequito me supo engañar? ¿Qué tal Mañosa? ¿Néstor Flores descubrió la cosa? Vamos a ver, Pumabampinos Vamos a ver Pumabampinos Mañuelito arriba y vamos al ataque Bien, bailas mamita, que ahí quiero, que ahí quiero Dame una miradita, lo disimuladita Que me estoy viendo Quiebra, quiebra y mueve la cintura, mamacita Te lo estás alocando Trabaja Te lo estás alocando Casi que me está alocando Te lo estás alocando La 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 Vamos a ver Gracias por ver el video